¿Qué tal? Estamos en una sesión en la que invitamos a personas de la sociedad a platicarnos de cuestiones culturales. Yo soy Marta Sañudo, soy la secretaria de Cultura y Educación del municipio de San Pedro, y en esta charla, en estas horas, invitamos, como les decía, a personas de cultura, y quiero recordarnos qué es cultura para que escuchen aquí nuestras compañeras que vienen el día de hoy. Con frecuencia hay un malentendido pensando que cultura es igual a algo en lo que los ricos de alguna forma participan y es artistas de un nicho pequeñito, pero realmente la cultura es todo lo que nos hace diferentes a las piedras y a las estrellas. O sea, todo es cultura. El hecho de que comemos, diferente a los chinos, o sea, lo más fácil es imaginarte, en comparación con otra cultura, cómo somos los sanpetrinos, porque somos los sanpetrinos muy diferentes a un municipio en Chiapas. Entonces, tratamos de ver qué cuestiones culturales ocurren aquí en términos de lo que la gente va apreciando. Por supuesto que el arte, que tampoco es una cuestión elitista, es una mala cuestión, es decir, hay personas de todos los estratos socioeconómicos que son artistas, pero el arte es, digamos, lo más estudiadito, lo más complejo de ciertas disciplinas humanas, que tienen que ver con expresiones del sentimiento a través de, por ejemplo, pintar, o escribir, o cantar, o bailar. Eso es el arte, pero es un pedacito de la cultura. Todo lo demás, incluido si nos pintamos el cabello, si nos ponemos maquillaje, piensen qué diferente es el maquillaje de hoy comparado con hace 50 años. O si usamos pelucas, ¿se acuerdan antes cómo usaban la gente pelucas? O piensen en el siglo XVII, que los varones usaban pelucas, ¿verdad? Todas estas cuestiones, pues, son culturales, cambian con el tiempo y con la geografía. Y esto es lo que discutimos en esta sesión. El día de hoy tenemos a unas invitadas especiales de un proyecto cultural que estamos viviendo debido a la emergencia de este COVID que nos trae a todos de cabeza y que implica algo muy específico. Se llama The Beauty Project. Y vamos a comenzar a escuchar de qué trata este The Beauty Project a través de la voz de una persona que yo admiro mucho, que es una síndica, quiere decir una persona que trabaja en el Cabildo, que se llama Valeria Guerra y que hoy está aquí con nosotros. Bienvenidas a las tres. Bienvenida, Valeria. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por invitarnos y estar en este espacio que he aprovechado muchísimo, he tomado muchísimas clases. Mi mamá siempre me habla y me manda fotos y me dice, me encantó esta clase, esta clase. Entonces, me da gusto que en este momento único en la humanidad estemos como municipio disfrutando tanto y sobre todo aprendiendo entre nosotros como ciudadanos. Hoy me da demasiado gusto estar aquí con Andrea Ramírez y con Mildred Treviño, que son dueñas, cada quien ahorita nos va a decir, de una empresa, de un salón de belleza de la comunidad, aquí del municipio, y que representan a un grupo de empresarios del sector belleza. ¿Qué es este proyecto de San Pedro Beauty Project? En una reunión con mis compañeras de Cabildo, con esta preocupación de qué más se podía hacer con, sobre todo, el sector empresarial de nuestro municipio. Llegamos a la información que el negocio que más hay en San Pedro es salones de belleza, espas, barbería. Y eso pues tiene que ver mucho con la cultura de nuestro municipio, ¿no? Con la actividad, con lo que es importante para nosotros como San Petrino. Más que bancos y más que restaurantes. Interesante. ¿Cuántos? La estadística que tenemos formal es de 478. 478 establecimientos de belleza. Así es. Entonces, al descubrir este número, me acuerdo, te marqué, Andrea, hablamos entre varias empresarias del sector y decir, ¿sí sabías cuántos hay? Yo para mí, yo todo el fin de semana le estuve dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y luego cuando lo pensabas de natural, que la mayoría de las personas que trabajan en este sector son mujeres, lo pensabas como diciendo, creo que es lógico, pero luego la estadística que nosotros mismas fuimos recabando de los negocios que se inscribieron al programa, nos dice que el 94% de los colaboradores son mujeres. Entonces, pues ahí fue como otro interés de parte de mis compañeras, las regidoras, de decir, hagamos un proyecto y platicando con las empresarias de este sector, y dijimos, hagámoslo en conjunto, gobierno, comunidad, sector empresarial, de apoyarnos, de apoyarnos. ¿Y cuál fue la idea? Y a mí me encanta poderlo transmitir así. Pensamos en las manos. Cuando vamos a estos lugares, todo a la ayuda que recibimos es a través de las manos. Están en contacto con nosotros, nos peinan, nos transforman, a los niños chiquitos les cortan por primera vez el pelo, aquellas fotos que tomas cuando, el primer churrito, el terapeuta, el masaje, todo lo que nos llegan a hacer con las manos, ¿no? Y es, siempre están sus manos presentes en nuestras vidas. Son terapeutas, nos escuchan, saben todo de nosotros, llegamos ahí, les contamos todo. Sí, qué rico. Hombres y mujeres y los niños. Se encariñan con quien les corta el pelo. Entonces, fue ahí, vamos a hacerlo al inverso. Ahora nosotros, ciudadanos, vamos a atenderles y darles nuestra mano. ¿Por qué tendríamos que ayudar? O sea, estamos aquí obviando esta cuestión dramática. ¿Qué pasó con ellos en el COVID? Pues a mí me encantaría a Andrea y luego Milder que nos compartieran un poquito qué realidad vivieron ustedes en lo personal y la mayoría de sus compañeros en esta situación. Hola, ¿qué tal, Marta? Gracias, Valeria, por invitarnos a este proyecto. Hola, Mildred. Pues mira, para mí colaborar aquí ha sido una gran bendición. He conocido gente muy, muy valiosa por azares del destino y pues feliz de participar. ¿Qué fue lo que nos pasó en medio de la pandemia? Pues que tuvimos que cerrar y cerrar completamente. Hubo algunos que tal vez necesitaban hacer servicio de domicilio y demás. Nosotros decidimos cerrar para evitar cualquier contacto, para evitar cualquier riesgo que pudieran correr tanto las colaboradoras como las clientes. Entonces cerrar durante los mejores meses del año fue que nos queríamos morir. ¿Por qué son mejores? Porque mira, mayo, junio empiezan las bodas, empiezan las primeras comuniones, barroquitos, graduaciones. O sea, mayo y junio es casi, casi o más que diciembre. O sea, que está lleno de posadas y demás, pero para nosotros la industria son meses bien fuertes, bien importantes. Y la gente que colabora en los salones, parte importante de su sueldo es de comisiones y es de propinos. Entonces, pues al no estar trabajando, al no tener servicios, podían recibir su sueldo, pero pues una parte importante la dejaron de percibir. Entonces, pues hizo ingresos, se vino para abajo. Como decía Valeria, más del 90%, en mi caso el 100, son mujeres. El 80% son mamás solteras, en mi caso también, que son el sustento de su familia, que tienen uno, dos o hasta tres hijos. Y pues sí se las dieron bien duro. Y ahora pues se está reactivando, estamos empezando otra vez a regresar, pero no es el mismo flujo que tenemos. Dejaron de percibir en meses muy importantes. Entonces, pues si queremos, esta ayuda les llegue a ellos. No es para ningún salón de belleza, es específicamente para todos los colaboradores. Y la ayuda les llega a ellos en sus manos. Les estamos entregando una tarjeta de despensa de Soriana, con valor de mil pesos, para que ellos, pues digo, tengan un respiro un poquito, ahora que se está reactivando, tengan un respiro y puedan, que los pañales, que la leche, que todo lo demás. ¿Y cómo le hicieron, nada más para entender esto de que les llega a ellos directamente? De esos 470, digamos, establecimientos, se hizo un listado de la gente que trabaja ahí, que necesita el dinero. Se invitaron a estos negocios, a todos los dueños de los negocios, se les invitó a participar en el proyecto. Entras a la página de San Pedro Beauty Project y ahí te registras. Registras tu salón de belleza y registras a tus colaboradores. Y nos pedían a nosotros que pusiéramos una clasificación dentro de nuestros colaboradores. Nosotros podíamos poner que eran vulnerables. En mi caso, tengo embarazadas que no pueden regresar a trabajar. Entonces, ellas son vulnerables y las pones en top de tu lista. Después teníamos a los prioritarios, que son las madres, que se iban a regresar a trabajar, pero que son cabezas de familia. Y después las básicas, porque quieras o no, pues todos hemos padecido esta pandemia y a todos necesitamos que les llegue el ayuno. Entonces, el dueño del negocio es el que inscribe a todos sus colaboradores. Y de acuerdo a lo recaudado cada semana, hacemos el corte y pues de lo que se sentó es, vamos a repartir. Se les cita, estábamos citándolos a todos los sábados, afuera de Soriana, de Humberto Lobo. Y ahí a cada uno tenemos ya el listado, cada quien se tiene que presentar con su credencial de lector para que efectivamente sea esta la persona que trabaja en este sector la que reciba la ley. Y así, pues ya llevamos dos semanas, ya tenemos, ya pudimos repartir más de 120 ayudas, pero pues todavía tenemos inscritos casi 200 más. Entonces necesitamos que sigan apoyando el proyecto. Queremos llegarle a todos los inscritos, por lo menos una vez, si les toca a dos. Ok, entonces digamos la meta es que cada uno de ellos reciba una ayuda de mil pesos. Si se pudiera después más, pues continuar con esas tarjetas, pero por lo pronto. Muy bien, qué interesante. Hola. ¿Qué nos cuentas, Mildred? Mi nombre es Mildred Treviño. Muchísimas gracias, Vale, por haberme, como dice mi compañera Andrea, invitado a este proyecto. Gracias, Marta, por este espacio. Así como platicaba Andre, fue un tiempo bien difícil porque había también muchísima incertidumbre. Era una incertidumbre tremenda y nosotros como líderes de nuestros salones no nos queríamos equivocar en cómo decirle a nuestro personal qué iba a suceder o cómo íbamos a funcionar. Entonces fue un estrés psicológico tremendo. Era tener a las clientas también preguntando si se podían dar servicios, si puedan ir a la casa. Entonces era tener como que en una balanza de cómo no descuidar a tu staff, aunque nosotros como dueños de salones hicimos mucho el esfuerzo de seguirles pagando su sueldo. Hubo como quiera un ajuste porque fueron, como dice Andrea, cerramos por completo y se ajustó el sueldo de esas chicas tomando en cuenta que aparte de ese ajuste dejaron de ingresar sus propinas y sus comisiones. Entonces era un estrés psicológico de cuándo voy a regresar a, totalmente dijiste, los meses más importantes. Se dejaron de percibir esas ganancias y era esa incertidumbre que nosotros teníamos que darle el vamos adelante, se va a poder, cuando nosotros ni siquiera lo sabíamos. Cuando surge ese proyecto para mí fue una luz impresionante dentro de muchas ventanitas que se habían cerrado y se han empezado a abrir porque quiero decir también, Marta, que es la primera vez en la historia que la industria de la belleza, ahorita en San Pedro, nos estamos uniendo en solidaridad. Es decir, que nosotros como dueños de salones creo que cada día avanza más este sentido de apoyo, solidaridad y no nos vemos como competencia, sino como colaboradores de, aparte de lo divino que está surgiendo de esta relación de apoyar a nuestros equipos, estamos interactuando como dueños de, oye, me está pasando esta crisis, fíjate, yo la solucioné de esta manera. Entonces estamos creando un grupo muy bonito. Le digo a Andrea que siento que la conozco de hace muchos años y nos acabamos de conocer. Entonces, contrario a muchas veces que nos cerrábamos las puertas, tal vez a veces por, ay, no voy a pensar que soy la dueña y quiero, se nos abrieron un mundo de amistades dentro de nuestra industria. Y ha sido muy emotivo estas entregas, que me ha tocado la bendición de estar ahí con mis compañeras entregando. Entonces llegan chicas embarazadas, muy animosas, muy contentas y también está el otro lado de que se quiebran en la cámara al recibir este apoyo y decir es que no sabes la necesidad que está en mi casa con un, tengo una hija con discapacidad o tengo tres niños chiquitos o simplemente mis papás están enfermos, no puede salir ya a trabajar nadie y yo estoy yendo, viniendo. Entonces, uno piensa a veces de que, ay, es el municipio, pues las dueñas lo deberían de apoyar, están acomodados. No, no, no. La necesidad ha abarcado que no lo podemos juzgar si no lo estamos viendo o viviendo. Entonces, sí ha sido muy emotivo, pero como dicen, esto apenas inicia. Necesitamos la aportación de todos. Está bien padre porque si aportas arriba de cinco mil pesos se puede dar factura. Entonces, nosotros decimos cien, doscientos, lo que sea es bueno, pero qué padre mil, ¿sabes qué? Que sea una colaboración y que cien por ciento no llega ni a municipio, ni a dueño de salón, ni el dueño de salón lo distribuye, se le da al colaborador. ¿Qué ha hecho el municipio, Marta? Lo que hicimos, tal cual, cuando escuchas esto, que por primera vez se había juntado un sector que pudiera parecer que es competencia, que lo han hecho los restauranteros por muchos años y aquí siendo el negocio con más representatividad, ¿qué hicimos? Es nada más nosotros facilitar estos espacios como lo estamos haciendo contigo, es utilizar a lo mejor las redes, nosotros mismos de decir, hay que apoyar, hay que apoyar, como lo hemos hecho con otros sectores. Y para mí también, como municipio, creo que tenemos la responsabilidad de darle como importancia a todos estos sectores, ¿no? Y otro tema que me ha hecho mucho pensar a mí estos días es, ¿cómo podemos reinterpretar lo que es belleza, el sector belleza? Que pudiera parecer que a lo mejor es superficial para algunas personas, pero pues si nos ponemos a reflexionar, hay gente completa que le cambia el estado de ánimo, que le cambia el cómo se ve a sí mismo, su seguridad personal, el cuando está como apoyado por alguien o alguien experto en este tema. Sí, 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 es una muy buena filosófica pregunta, ¿qué es esto de la belleza y cómo el canon cambia, verdad? Y la cuestión es que cada uno se sienta bien. Exactamente. Yo creo que me ha pasado algo muy chistoso de que vemos ir ingresando poco a poco en esta nueva normalidad que, como decías tú, Andrea, estamos empezando a abrir con todas las normativas que pide y protocolos de higiene nuevos y estamos al 50%. Aunque ya las chicas empiecen a recibir su propina, pues va a venir la comisión, estamos al 50, Marta. Entonces, por eso este apoyo a veces… Y además con la gente vulnerable que no va a poder integrarse. Exactamente, totalmente. Entonces, y misma las clientes, pues todos estamos como en esta situación de incertidumbre y que si antes te hacías muchísimos servicios o algo estás a lo mejor previendo lo más indispensable. Entonces, por eso yo se me llegó a preguntar, oye, Mildred, pero si ya está pasando la pandemia, ¿por qué hasta ahorita? No, creo que está en su apogeo en el punto de que hay mucha deuda retrasada de las chicas también. Y comentabas ahorita esto y se me vino a la mente, no ha habido una sola clienta que entra a la doña y que no diga, me urgía venir. Es tu espacio, ya sea si tienes niños chiquitos, tu esposo, lo que sea, de 50 minutitos de darte un apapacho psicológico y mental de, como dices tú, se abren a veces a contarnos cosas que ni a su mejor amiga, es una terapia. Y el verte arreglado, yo que he leído mucho de esto, no tiene nada que ver con la vanidad súper superficial. Es, si yo me siento bonita y me veo arreglada, me empodero. Entonces, el no verte la cana, el no verte tus uñas muy desarregladas, te da el ánimo que a veces se te quita por muchas situaciones negativas o tristes que es un empujoncito, ¿no? Sí, qué interesante porque efectivamente quisiera, aquí estamos puras mujeres, saber qué es lo que piensan los varones con eso. Pero yo tengo tres varones en mi casa, dos hijos y un esposo, y veo incluso en ellos eso, ¿verdad? Cuando ya están todos que se sienten, mamá, me urge un corte, me siento todo sucio porque me siento ya desalineado, tal. Y luego regresan con una sonrisota de, ¿cómo ves? Este es mi nuevo look. Te mandé el selfie. Entonces, imagínense que si eso le pasa a los varones, a algunas personas como las mujeres en esta sociedad en la que somos muy platicadoras, yo así es tal cual, ¿no? De hecho, lo primero que hice es mandarle el vínculo a la persona, a Mabeli que me corta el cabello, para decirle, ve esto, porque a mí me encanta ir con ella, es exactamente como tú dices, es relax, buena vibra y me va a hacer bien. Exacto. Entonces, es una forma de, pues, de tiempo contigo mismo, como ustedes dicen, ¿verdad? Y lo que yo estaba pensando ahorita que las escuchaba es, ¿cuál es el perfil de las personas que trabajan con ustedes? Es decir, ¿cómo llegan en muchas situaciones, que también nos toca como personas que estamos en la función pública ver, es el que en los lugares más vulnerables económicamente, una de las cosas que se les enseña, sobre todo a las mujeres, pero ahora también, porque hay toda una industria de, digamos, la vanidad de los varones, ahora con las barbas y tal, de hombres también, pero sí es un oficio de personas muy vulnerables socioeconómicamente. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Qué hay? Mira, Marta, yo te cuento, en Petina Catina hacemos puros servicios sencillos, manos y cabello, cuatro, o sea, secado, planchado, curly o wave y ya, no hacemos ni el recogido para la novia, ni el maquillaje, ni nada. Entonces, las que colaboran conmigo, la mayoría no tiene estudios. Acabaron la secundaria, preparatoria, porque tengo una nada más que tiene preparatoria, y, pues, es muy difícil para ellas conseguir trabajo. Pero al final, pues, somos mujeres y nos sabemos arreglar y nos vemos bonitas y aprendemos bien rápido, bien rápido. Entonces, a mí me encanta porque llegan sin saber nada y en dos semanas ya las tienes, esmantando uñas, haciendo peinados y, pues, solitas y se van desarrollando. Y no sabes lo importante que es también que se sientan ellas que son buenas en lo que haces. Y sí te empodera, yo creo que también en tu casa, y también han compartido mucho temas de violencia familiar, por ejemplo, pero, pues, yo ya tengo mi sueldo y entonces ahora sí ya lo voy a mandar a volar al pelado que me pega, ¿no? Y eso, pues, también es bien importante para ellas porque les da seguridad, les da confianza, se dan cuenta de que pueden, de que también pueden salir adelante. Y no estar soportando, pues, una situación que no es correcta, ¿no? Exacto. Y creo que también, ahorita que mencionas el giro de la belleza, se ha ido como que, ay, no sabes hacer nada, mi hijita, pues, métete a hacer algo de belleza. Al contrario, ahorita ha tomado tanta fuerza y desde toda la vida, en la Segunda Guerra Mundial, lo último que se dejaba de vender eran labiales, ¿sabes? Entonces, creo que ha ido tomando, y medias, exacto, ha ido tomando cada vez más fuerza, más conciencia, y nosotros como fundadoras de estos salones, está bien variado porque, fíjate, Marta, hay gente que es estilista y va formando su salón. Yo soy maquillista profesional, pero soy lae. Y es como que a veces ves a la gente que vas contratando y son el motor de tu negocio. O sea, tú estilista y con más razón si no eres, pero las ves como familia, staff, ¿sabes? Y es una escuela tu salón para ellas. Y yo lo veo bastante y cada vez nos involucramos, yo creo que todos los dueños de salón en esto, y no nada más desarrollarlas y capacitarlas en tendencias de cabello, maquillaje, sino en empoderar a la mujer. Porque yo soy muy feminista y creo que mis compañeras, en llevarlas hasta, a veces hemos hecho en la doña retiros que no tienen nada que ver con belleza, sino para decirle, tú vales, tú vales mucho, cuáles son tus miedos. Son dinámicas muy padres. Y ya la doña tiene 10 años, ahí hacemos absolutamente todos los servicios, mucha novia, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, cabello. Y me han llegado chicas que, llegó el otro día las golpeadas, o sea, y yo decía, ¿qué pasó? Me asaltaron, me asaltaron. Las mismas compañeras les ayudan, son sus terapeutas, y el sentir el empoderamiento de este es mi dinero, de ir subiendo de rango de auxiliar a estilista, porque si le echas ganas vas a ir subiendo dentro del mismo salón, dejan al chico, ¿sabes? Entonces, el quitar este tabú de solo dependo del hombre, y a veces es muy machista la sociedad en la que vimos que inclusive de mis chicas, yo te digo que el 80 ganan más que sus esposos o compañeros. A veces nos quedamos ahí, ¿sabes? Porque así debe de ser, y mi mamá me dice que así debe de ser. Entonces, el tener esta libertad económica de decir, yo puedo, tengo ahorita una chica que se divorció, se quedó con sus dos niños, y en realidad es madre soltera, porque el esposo, pues, no puede aportar, y era de las más vulnerables en esta situación. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que como tú, Andrea, y todas nuestras compañeras, todas se han puesto la camiseta bien fuerte con el salón y con la clienta. De que, oye, es que yo quiero que vayas fuera de horario, porque quiero que esté el salón, ahí voy a estar, señora. Entonces, ha sido bien bonito este abrazo de empresa, de equipo. Con San Pedro fue el municipio, me dijeron y me puse chinita. O sea, dije, va a pasar. Hay algo que también se hace mucho el, ¿cómo se llama? El del fin de semana que los restaurantes hacen como platillos especiales. San Pedro Restaurant Week. Oye, hay que hacerlo en San Pedro Beauty Week. Sí, qué buena idea. Me gusta, me gusta, me gusta. Un fin de semana de costos especiales, y es así crear como entusiasmo en la industria. De hecho, contamos en este proyecto, porque ahí otra vez, Marta, te impactas de lo que hace la unión, de dos ciudadanas que no tienen que ver con el municipio ni con el sector belleza, que levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser parte. Y han sido el motor de este proyecto, que es Lili Rodríguez y Susana González, que ellas son parte de Restaurant Week, dijeron, queremos hacer lo mismo con belleza. Entonces, ellas tienen el know-how, y ahí es donde te impactas, cómo salen proyectos cuando unes a todos los elementos, ¿no? Todos los elementos y de manera voluntaria. Claro. Y yo creo que una vez que pase la pandemia, el unir estos sectores, también frente al municipio, frente a sus autoridades, es decir, estamos organizados, yo creo que eso les puede llevar muchísimos beneficios. Es decir, al rato, pasando este momento, esta pandemia, van a hacer ustedes sus propios proyectos. Y como decían, y yo las escuché las primeras semanas, es cuando uno mejora, todos van mejorando, van a ir elevando todos el nivel de calidad, de, pues sí, exigencia en el servicio y de apoyarse entre otros. Exactamente. Y nada más quería agregar que para los hombres que nos escuchan y que trabajan en el sector, también hemos entregado tarjetas a caballeros, hombres estilistas, que llegan y que están emocionados por el proyecto. Muchos de ellos trabajan con chavos, con niños, que ahora todo es el corte de pelo, ¿verdad? Mi hijo es, mamá, ya vi el corte nuevo que me voy a hacer. Y lo ven en YouTube, lo buscan. Con los futbolistas. En los futbolistas. Yo les hago cita, yo los dejo, voy a hacer vueltas y regreso por ellos, porque ya es, y son niños, van a pedir su espacio en el salón de hombres que les hacen así sus cortes. Entonces, también para todos ellos, los que trabajan en barberías, están siendo apoyados. Y bueno, pues al final es llegar a más, eso es lo que queremos. Pues a mí se me ocurría jugar el abogado del diablo, porque aquí tenemos a cuatro mujeres que creemos en el empoderamiento a través de la belleza. Y en jugar el abogado del diablo, porque hay personas que piensan que esto, como tú decías, es de lo más banal, es un lujo, es la típica San Petrina que quiere verse como modelo de no sé qué. Y se me ocurría que ahondáramos más en cómo, primero, no hay patrones únicos, es decir, puede ser que se pone de moda el peinado no sé qué, pero no tienes que seguir eso. Es decir, yo puedo ir y decidir, no, ¿sabes qué? Me lo quiero peinar o pintar de verde o de azul. Y esta es mi personalidad. Entonces, pensar todo lo que implica el maquillaje en las películas, cómo es, filosóficamente, yo soy filósofa. Tenemos aquí así como que un ejemplo típico de hacer ver cómo los humanos somos seres simbólicos. No es nada más que tenemos necesidades básicas, ¿verdad? Necesito, no sé, cortarme el cabello porque, o cubrirme, cortarme el cabello porque se me mete en la cara y los ojos y entonces ya no puedo ir a cazar mi comida, ¿no? No, sino que estamos metidos en todo un mundo de símbolos. El símbolo que todos entendemos cuando un caballero le da una flor a una mujer, el símbolo del anillo, del matrimonio. Estamos llenos de símbolos y la forma como nos vestimos, como nos presentamos, como nos hacemos el ojo, todos son símbolos. Y tú decides qué símbolos quieres dar a la sociedad y decides qué te va quedando a ti. Por supuesto que hay un influjo fuerte, ¿verdad? Es decir, una mercadotecnia que te está diciendo, si no perteneces a este tipo de, no sé, de estereotipo visual, entonces no eres parte de IN. Pero, ¿sienten ustedes este otro empuje a decir, se está abriendo muchísimo, o sea, ahora hay N mil opciones? No es nada más el tipo de peinado, de color de pelo que es el que está IN, sino que hay una variedad y cada uno se puede encontrar su propio estilo. Sí, yo creo que ahora los millennials tienen tanta influencia de todos lados que se están encontrando un poco más. Yo siento que igual en nosotros como que te dejabas llevar, ¿no? Y si el fleco se usaba así en los ochentas, pues así lo traíamos en los ochentas. O sea, como que te dejabas llevar un poquito más. Pero ahora que tienen tanto de dónde reciben tanto estímulo, tanta información, que creo que se están encontrando más y están reflejando, como dices Marta, en su vestir, en su peinado, en su maquillaje, ¿quiénes son? Y es una forma de expresión bien padre. O sea, ahora veo chavas con pelo verde, azul, rosa, que dices, ¿cómo? ¿Cómo se atreven? Digo, yo que soy más… A pelarnos todos. Pero cada una, o me van, yo soy mujer, pero a mí me gusta el pelo corto y me voy a cortar el pelo, porque eso es mi personalidad y eso es quien soy. Y hasta los lentes, que si es de pasta gruesa y roja y que… Ya hay tanta variedad y tantas cosas que creo que sí cada vez refleja más tu personalidad. Y cada vez son más libres de decir, a mí me gusta así. Y aunque tu mamá esté atrás, no, ¿cómo mi hijito? Eso no. A mí me gusta así porque igual soy. También está bien padre, es un reflejo de quién eres. De quién eres y que cada vez nos queremos individualizar más también en nuestra imagen. Pasa mucho ese dicho de que si te cortas el pelo es porque estás cerrando ciclos. Entonces, sí sucede, sí sucede mucho ese tipo y cuando te quieres liberar a veces, yo les digo, ¿quieres liberarte? Córtalo. Córtalo ya sea de tajo al novio, a la relación o el cabello, ¿no? Entonces, aquí en el sentido de novias, yo tengo como, cuando van las chicas a casarse, como que dices, ¡ay, mi boda! Te quieres ver espectacular. Y pasa mucho esto que comentó Andréa de que a veces las mamás, no, mi hijita más conservadora y me encanta que hice la novia. Es que yo quiero un catliner doble pestaña y labio rojo en mi boda. O sea, porque tengo que ir sweet con los colores. Entonces, empoderarlo eso y hacerlo muy limpio de tal manera que se le ve tan increíble que tal vez no es un clásico de novia, pero ella lo porta con tanta seguridad. Se está diferenciando, ¿sabes? Y que llegan a veces, me platican un wedding planner, oye, Mildred, tenemos una regla de novia, pero es doble. Y yo, ¿cómo? Claro, sí. Porque eran una pareja de dos chicas que se iban a casar. Y cada quien con su personalidad, con su look, ya sabes. Entonces, para mí fue un regalo arreglarlas. Y cada vez nos vemos más, nos encontramos más como, también está bien padre que las señoras se animen a, me quiero cortar el pelo, pero estar sin decisa. Y con que tu estilista te asesore y te diga, se te da bien padre, lo peor que puede pasar, el pelo crece. Bueno, dale. Entonces, hay, raro es que se arrepienta, ¿no? También puedes guiarla a un look que, vamos a empezar este largo para que no se espante tanto. Pero las uñas, no sé si han visto que últimamente la uña tiene un protagonismo muy grande, que antes solamente era de un color, ahorita ya pegas cosas. Entonces, creo que la belleza definitivamente, Marta, es una forma de expresar o gritar tu personalidad o cómo te sientes en ese día. Cuando fue el Día de la Mujer, todo el mundo, aparte de vestirte de morado, eran maquillajes morados en todo Instagram, YouTube, uñas. Duró mucho esa tendencia. Yo el logo de la doña lo puse en morado, ¿sabes? Entonces, ya tu apariencia, tu cabello, tus uñas, es una forma de gritar al mundo, yo así soy. Desde que llega alguien, tú puedes decir, es media rocker o, ay, su personalidad es muy sweet por cómo estás arreglada. Y a lo mejor eres, vengo yo maquillada, muy rosita, todo luminoso, y tengo una personalidad súper fuerte, pero ya te di una imagen diferente por mi exterior, ¿no? Entonces, podemos manejar todo, yo digo a las mujeres, con el maquillaje, claro, con el maquillaje, un día que andes muy cansada, nos vemos espectaculares, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay muchos prejuicios también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tiempo suficiente, estoy viendo, se me ocurren muchas cosas. Primero, voy a mencionar esto, que es como contrario a lo que muchos pensarían, que toda la cuestión de la belleza en San Pedro es sumamente conservadora, y tú nos estás dando la cara totalmente contraria, ¿verdad? Totalmente contraria. Que es un lugar de liberación de la mujer, casi que, de la mujer y del hombre, y de los sentimientos, y de las situaciones sexuales y de género que se te pegue la gana manifestar. Bueno, eso es primero como notarlo. Y luego estaba pensando en toda la cuestión que también hay que reflexionar sobre ciertos estereotipos o, digamos, problemáticas sociales que tendríamos que también atacar. Por ejemplo, una de las críticas constantes a todas estas cuestiones de la belleza es que la vejez está mal vista, ¿verdad? O sea, como si quieres, de alguna manera, tú decías de las canas, yo tengo un montón de canas, seguramente tengo el cabello ya gris, y no me atrevo a dejarme de pintarla, porque pienso, pues, no sé, no sé de dónde me viene todo este influjo a decir no a la vejez, y todo el maquillaje que trata, pues, sí, de quitarte las arrugas. Entonces, ¿qué piensan sobre estos estereotipos como a querer borrar la edad? ¿Qué piensan de eso? Hay, hubo un video de Girls, Girls que está en Instagram que sale justo hablando de eso y sale esta actriz, se me va el nombre, de Sex and the City, que tiene el cabello corto rojo. Entonces, estaba bien interesante porque sale como somos las mujeres. Usa tacones, pero no te veas provocativa. Usa maquillaje, pero que sea suave. Sé provocativa para que le uses al hombre. Sé flaca, no les gusta que seas tan flaca. Entonces, te decían todo lo que tienes que hacer y no hacer, y qué hacer, y qué hacer. Alza tu voz, y luego, pero no, cállate, porque un hombre no quiere una mujer que esté imponiéndose, ¿no? Entonces, quedaba el, ¿qué tengo que hacer ahora, sabes? Entonces, salió justo también en el Día Internacional de la Mujer, y creo fielmente que los estereotipos que se siguen ahorita de la belleza, también hay una muy fuerte tendencia a decirte, ve a lo natural, ¿sabes? Incluso si te, si estaría, todos seríamos, ay, tiene vello en la axila una mujer, eso no puede ser. ¿Quién dijo que no puede ser? O sea, ¿por qué no? Entonces, lo ves más como en Europa, a veces, este tipo de tendencia, y no es tanto de que, porque hay comentarios muy fuertes, sigo mucho estas páginas, qué sucia, qué desarreglada, qué poco femenina, porque puede ser que huela delicioso y todo, pero son justo estereotipos que la mujer tiene que estar sentada derechita, usar tacones, calladita, toda sin vello. Entonces, este es un estereotipo de perfección porque es lo que le agrada al hombre. A mí me encanta, y crecí sintiéndome así bonita, pero no tiene que ser exactamente así para que tú te sientas, y seas, mejor dicho, arreglada y bonita, ¿no? Entonces, el que también sea la cultura de que a los hombres no les gusta, y sale eso ahí, que al hombre no le gustan las mujeres grandes y ellos de 100 años se pueden conseguir una niña jovencita. Entonces, ahorita lo que se empodera mucho y lo están haciendo las marcas más renombradas de cosméticos es, y yo te lo digo que soy make-up maquillista profesional, a Dios un lado, un poquito los maquillajes, reempodera tu piel, que esté hidratada, que esté cuidada, ve al dermatólogo, para que tu piel sea lo más bonita posible y utilices lo menos maquillaje posible, y yo lo veo como, no necesitas una máscara para verte hermosa, aunque tengas ciertos defectos, porque es piel, tiene poros, no sale acné, no pasa nada, solo cuídala, ¿sabes? Y usa el maquillaje como una ayuda extra, pero no que sea tú totalmente fuerza para sentirte, ¿cómo se dice? Con autoestima, ¿no? Exacto. Yo creo, yo creo muy bien, o sea, que es un poco de, no me atrevo a dejarme el pelo blanco, no me atrevo a no sé qué, pues es un poco cómo me siento, porque no me siento yo grande, ¿no? Entonces, pues siento que igual, y si me veo con canas, me voy a empezar a sentir grande, y no me siento yo grande, entonces un poco es el reflejo de tu interior, y es, pues qué padre que existe el tinte, que me ayude a que no, no vea mis canas, porque yo me siento joven, porque yo todavía hago esto, y esto, y esto, y otro, no me siento viejita. Entonces, pues sí, al cuidarte, o sea, yo creo también en las dietas, y en todo esto, pues es por estar saludable, no porque, ay, me vean, es tan fuerte esto que vas a Europa, por ejemplo, y entras a cualquier lado masivo, ¿no? Y ves cabellos blancos, ¿no? Yo antes pensaba, uy, está lleno de viejitos, ¿se cuenta la iglesia? ¿Está lleno de viejitos? No, la única diferencia es que allá no se pinta en el cabello, y aquí seguramente vas a cualquier iglesia, y si no se pintara en el cabello, estaría todo lleno de cabellos grises. Pero yo cada vez he visto, y yo creo que es también esto, esta libertad en las redes sociales, digo, hablando de mujeres y hombres, bueno, ni se diga, ¿verdad? Pero muy, muy atractivas, mayores, con pelo blanco, incluso, pues marcas muy famosas las usan, de modelos, las usan de modelos. Y yo nada más quiero contar, hay una experiencia personal con esto de, ¿qué es la belleza? ¿Qué son los estereotipos? Yo tengo una niña chiquita que, ahorita en la pandemia, o yo, que yo estaba haciendo una cita para que venían a mi casa, a cortar el pelo a mis hijos varones, y ella dice, yo también, su chino hermoso, así como de mi largo, dice, mamá, lo quiero cortito, cortito, ¿cómo? Cortito, cortito, no me dijo la palabra como hombre, pero me decía, así, 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 y se lo cortamos, y se ve en el espejo, lleva una semana viendo, y se ve, y se ve, y se ve, se siente ahí hermosa, y se ve hermosa, pero muy definida, y cómo, y le dice su hermana grande, no hay ninguna niña de toda en el colegio, con el pelo así cortito, y ella dice, pues lo voy a poner de moda, entonces, yo creo que ella también, seguro lo vio en un YouTube, o lo vio en uno de estos videos, pero ella dijo, las niñas también usan el pelo corto, entonces, es a todo, o sea, ¿qué es belleza? ¿qué es la belleza para ti? Yo creo que son preguntas súper interesantes, y ahorita escuchándolas, pues se me empieza, no sé a ti Marta, pero la cabeza, justo a girar, en las redes del salón, tenemos siempre un contenido a la semana, que es como de, empoderamiento a la mujer, y va a venir uno muy interesante, que te dice, ¿qué es primero? ¿la belleza o el autoestima? Entonces, dices tú, pues es primero, hay como debate, pero ahí, yo hice un research, entonces, si no tienes autoestima y amor propio, no te sientes bella, y nos ha pasado que hay mujeres, extremadamente preciosas, porque se tiene que reconocer, hay gente que, tiene unas facciones hermosas, pero si tú traes una, bajo autoestima, o algo que te pesa y te duele, por más maquillaje bonito, y que todo el mundo te digamos, si tú no te sientes, no lo exteriorizas, ¿verdad? Entonces, está bien padre, eso también lo de tu chiquita, que nosotros, que vamos empezando a tener, nuestros hijos, sea, por ejemplo, que antes la mamá te decía, es que las niñas no usan el cabello corto, ¿no? O los niños no deben, ese tipo de cosas, que es totalmente incierto, y que podamos tener esa apertura, como nuevas madres, de poderle decir, mi hijita, cásate con una persona, que sea bueno, que te pueda mantener, para que tú tengas una, ¿quién dijo que eso era la felicidad de una mujer? ¿Verdad? Yo hasta ahorita no tengo hijos, entonces es mucho de que hay un meme, que me da mucho la atención, que dice, 30 años, soltera y sin hijos, está bien, no es ni pobrecita, ni está mal, está bien, y he tenido muchas colaboradoras, que también era su sueño, su carrera, y empiezan con nosotros, y luego se quiera ni estudiar en Madrid, cuando nunca había podido pensar en su mente, ¿sabes? Me voy a ir a Madrid a estudiar un, y quiero, estoy aquí para, entonces ves esa energía de esa chica, y la apoyas, tuve también una chica que, era del DF, muy revolucionada, muy, muy entusiasmada, y sus vacaciones, ¿dónde estaban esas vacaciones? A Canadá, y se fue sola a Canadá, ahorró todo sueño, ella se fue sola a Canadá, mandó fotos, y me trajo una miel de maple, entonces, qué padre ver su sueño hecho realidad, y que fue parte de mi salón, que ella pudo lograrlo, ¿no? Entonces, empoderarse, la mujer empoderarse, y a gritar, qué es lo que sientes adentro, y expresarlo, ¿no? Pues todo esto que nos dicen, nos entusiasma para apoyarlos, cuéntenos, cómo les podemos apoyar. Mira, pues tenemos tres formas, una es por money pool, en la página de, si googleas San Pedro Beauty Project, aparece la página de San Pedro Beauty Project, y ahí vienen los tres links que tienes para poder donar, una es el money pool, otra es por Inixar, que es con Paypal, y otra es la transferencia directa, que si quieres, aparte, pues dar más de 5 mil pesos, tienes tu recibo deducible, y algo muy importante que no hemos, creo que he mencionado, es que comunidad es el que está manejando todos los recursos. Cuéntenos qué es comunidad. Comunidad es una fundación, no sé si quieras, es una fundación que se llama Uniridar, que se ha especializado en justamente cuando esta comunidad se une, a hacer la transparencia de los recursos, o sea, de todo lo que está recaudando, cómo se reparte y a quién se reparte, de poder hacer los recibos deducibles de impuesto, de todo eso, entonces también nos unimos junto con ellos, para que vean que es transparencia, que aquí todo lo que das, lo va a recibir un colaborador. Y también se ha unido Soriana, dando el 10% de todo lo recaudado en especies, en tarjetas, el porcentaje nos los da en tarjetas, y también viene interesante, Marta, que se han unido empresas del sector belleza, que son sus proveedores, a decir, yo dono con 15 tarjetas, es el equivalente, yo dono con 20 mil pesos, entonces, pues como vemos siempre en estos momentos, que la solidaridad sale a flote, y yo de verdad, es algo que reconozco en los sanpetrinos, hay varias dueñas de salones que están en este grupo, que somos los organizadores, le hablan a sus clientas y les dicen, necesito que apoyes, y son clientas muy generosas, entonces, pues este es el sanpetrino, que siempre hemos sacado la casta ante esta situación, y pues nada más invitarlos a que lo sigan haciendo, y algo que a mí me gusta mucho y lo maneja el alcalde, Miguel Treviño, y lo ha manejado con otros proyectos es, imagina el servicio que te hubieras hecho en esta pandemia, que lo dejaste de hacer, apoya con eso, apoya con ese servicio, una vez, hazlo una vez, apoya, y eso va a llegar a cambiar esa semana a una familia, para que pueda comprar algo que no necesitaba el súper, que no había podido hacer en esta pandemia. Exactamente, exactamente, eso que dices tú está súper importante, porque fueron tres meses, que fue mitad de marzo, abril, mayo, entonces, en esos tres meses, qué tanto yo me hubiera hecho en mis uñas, mi cabello, eso lo puedo donar, y le va a cambiar la vida, y tú puedes pensar que va directo hacia tu chica que te atiende, pero va a beneficiarle a cualquiera de ellos, y nos falta Marta, nos falta mucho, o sea, si ocupamos que todos, esto se haga viral, y nos apoyemos, porque es la única manera que vamos a poder juntar, y que no se nos queden nuestros colaboradores, que unos se alcanzaron y otros no, estamos dándole con todo en redes sociales, de hecho, ¿puedes decir que viene un giveaway? Viene un giveaway por ahí, a ver, a ver, a ver, el giveaway, ya sabes que se usa mucho en redes, que esas de cuenta que invita a un amigo, taggea, sigue a tal marca, pues es como para incrementar lo que son los seguidores, aquí la esencia, el core del giveaway es, tú vas a apoyar a lo que es San Pedro Beauty Project, y te va a tocar aparte entrar a una rifa de muchísimos servicios, de todos los salones que estamos aquí, y hasta vienen por ahí productos de Redken, ¿verdad? L'Oreal, entonces va a estar muy bueno el premio, arriba de 300 pesos, por ejemplo, tú quieres entrar al giveaway, va a estar en la página de San Pedro Beauty Project, que es el Instagram, así tal cual chicas, San Pedro Beauty Project, entonces te vas a meter, vamos a crear el arte, va a venir todas las especificaciones del giveaway, la vigencia, el premio que es, y más allá de tener seguidores, lo que queremos es recaudar, esa es la función. Y es por sorteo. Es por sorteo. Entonces doy más de 300 pesos y entras a la rifa. Exacto, y tú puedes taggear a tus dos, tres amigas, comadres, primas, para que ellas también se sumen, sean partícipes de esta rifa, de ganar tantísimos productos y servicios, y aparte apoyando con esos 300 pesos, esperemos con eso darle un super boom, así que estén esperando, porque ya me lo viene, y eso estamos ahorita, es recaudar, 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 es todo. Yo daría 300 pesos por un giveaway de un maquillaje contigo. ¡Yay! Yo también, mientras hablaba, decía que me haría falta a mí para verme así espectacular. yo también. Pero ya, regalada, ya me ganó. No, y deja tú, va a estar buenísimo, hay cortes de cabello de, de, de Lisa Cantú, a ver, de Petina Catina también secados y paquetes. ¿Qué tenemos a Petina Cantina? ¿Tenemos gelón? A ver, cuéntame. Petina, Petina Catina. Petina Catina. ¿Y dónde están sus, sus lugares? Tenemos, tres minutos más. Este, Petina Catina. Petina Catina está en Gómez Morín, 202, esquina con Río Manzanares, ahí tenemos una sucursal, y otra en Valle Oriente, en Plaza Siena. Y la tercera está cerrada, está dentro de la UDEM, en Plaza Estoa, es una plaza nueva, que hizo la UDEM, pero pues estamos esperando que regrese. ¿Y la doña dónde está? La doña, soy vecina, estoy aquí en Bosques del Valle, en Vasconcelos con Bosques del Valle, atrás del monumento a la familia, es nuestra matriz, y la segunda sucursal está en, está en el, en el límite, con San Pedro Santa Catarina, es San Pedro Valle Poniente, ahí estamos, entonces. Y lo que quiero saber es, les agradecemos a ustedes, pero esta ayuda no es para su salón. Para nada. Queda muy claro. Ustedes están en, así, a la vanguardia, empujando un proyecto, que va a ayudar a las, ¿cuántos eran? 400. 400 y tantos. ¿Cuántas personas se han registrado? Tenemos 46 negocios registrados, y hay 330 colaboradores. A todos esos. 330 colaboradores en situación vulnerable, que les haría bien. Entonces, estamos hablando de 330 mil pesos, y llevan ustedes 130 mil. Incluso podemos decir, salones como está Ponte Guapa, Los Artistas, está Glam Express, está Nails. Y todavía están en tiempo, de suscribirse, nuevo. Estamos cerrando hoy las inscripciones. Pero entonces hoy, si nos escuchan hoy, hay que darle así un súper viral a eso. Exacto. Para que se meta, por lo pronto, Mabeli, que es. Exacto. Para que se metan, que se metan, y entonces sus colaboradores van a poder ser. Beneficiados. Beneficiados. Y creo yo que tienen muchas posibilidades de continuar haciendo esto, con los giveaways, o con, como hicimos en Restaurant Week, o para los restaurantes, es esta idea de, tú colaboras, o por ejemplo, das 500 pesos, y eso te ayuda a un voucher por 700 pesos, una cosa así, ¿no? Que también podríamos. Estamos desarrollando, o quisimos, sí quisimos invitar las primeras semanas, que sea, ayudar por ayudar. Sí, solidaridad. Y a mí me encanta este concepto de a veces ayudar sin esperar. También creemos. Eso sigue, nada más se necesita. pero también creemos que ya fueron muchos meses, la gente ha ayudado muchísimo, ha sido muy solidaria, pero en todos los proyectos. si le vas metiendo estos componentes de este giveaway, de estos cupones que tú dices, es valioso, y eso es lo que vamos a hacer estas próximas semanas, para que siga la colaboración. Exacto. Estamos ahí también buscando influencers para que nos ayuden, porque si ves, las influencers están muy ligadas al ramo de la belleza, entonces yo creo que todas se van a poner la camiseta, y nos van a apoyar a difundirlo, sobre todo es difundirlo para que se entere más gente, Marta, se entere más gente, y más gente levante la mano y diga, yo apoyo. Bueno, pues estamos ya al cierre, les recuerdo que esta es parte de nuestra sociedad sanpetrina, nos han ilustrado ustedes un prejuicio, así caído al piso, respecto a lo que es la industria de la belleza, me siento súper contenta, y también muy contenta de pertenecer a un gobierno que impulsa a los ciudadanos a tener estas iniciativas, y saber que cuenten con un gobierno que les va a estar empujando, impulsando, sosteniendo en cualquier cosa que sea de beneficio para la comunidad. Muchas gracias a todos por estar en este programa. Gracias, Marta. Gracias. 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 Gracias.